Sollozaron los violines, los fuellos se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de gota un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido chabullando en un saco de pronto se escuchan rumores de orquesta y es que están de fiesta los pocos de ala ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy trajo un purrete y lo han bautizado por eso es que bailan en las casas de ala ya las luces se apagaron el barrio se despereza la noche con su tristeza el olivo se ha tomado los obreros rumba y humo como todas las mañanas mientras que hablando bacana pasa un tiempo en Cordela de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los pocos de ala ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy trajo un purrete y lo han bautizado por eso es que bailan los collos ala muchas gracias muchas gracias muy amables muy amables los maestros de la mano